Rapa Nui De pronto alguien piensa que un poco de color bastará para hacer de la caracola la perfecta metáfora del ojo de un dios que no es un dios, desde luego, sino su representación otra metáfora tallada en piedra volcánica esperando a que 500 años después se descubre que aquellos orificios que decididamente talló sobre los puertos por desnudos de sus antepasados no representaban los ojos de los Moai, sino su ausencia a los pies de las grandes piedras la caracola esperó todo este tiempo sumisa que alguien la encontrara y la restituyera a su posición inicial o sobre el mar o como un hermoso recuerdo que de tanto dar tumbos en la oscuridad del universo de pronto nos cierra los ojos como una gran mano llena de polvo estelar pero ya era tarde los habitantes de la isla de Pascua se habían marchado hacia allá mucho tiempo pronunciando unas últimas y temblorosas palabras perdidas en el viento como ellos y para terminar